Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba haré una caña de pescar, y como él yo pescaré. Ahora es mi bote con la tabla de planchar, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Cómo me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo, yo quiero mucho a mi papá, sí, yo quiero mucho a mi papá, parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba haré una caña de pescar. Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar, como mi papá. Y como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, como mi papá. Tengo que saber. Es un Livre. Sin corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él. Y yo quiero ser Happy Father Dei. Es como mi papá. Y tu linda Anat going. Y mismo parecerme a mi papá. Como mi papá. cuántos? 100 años vamos a ver aquí yo quiero mucho yo quiero mucho a mi papá como mi papá como mi papá quiero mucho a mi papá gracias yo quiero ser como mi papá me haré un bigote con la crema de rasura su corbata y sus zapatos me pondré si si